En este vídeo vas a aprender a cómo cambiar los modos de las variables de forma dinámica en tus prototipos de Figma. Gracias a la funcionalidad Set Variable Mode, podemos hacer prototipos más dinámicos, interactivos y realistas. Así que mira este vídeo para dar un salto cualitativo a tus prototipos y pasarlos al siguiente nivel. Y de paso, suscríbete a este canal para no perderte nada en cuanto a Figma, UX o UI. Y para ver cómo podemos cambiar los modos de las variables en los prototipos, además de disponer de una cuenta profesional, hemos creado este diseño. Además también tenemos dos componentes de momento, que son estas dos banderas, y también tenemos el diseño de un switch, pero esto todavía no está pasado a componente. En cuanto a la tarjeta, que es el diseño que utilizaremos para ver cómo cambiamos de modos, tenemos información en cuanto a texto y colores, ya que hemos creado dos colecciones diferentes. Si seleccionamos la card y nos vamos a la sección de layer, dentro del sidebar de la derecha, observaremos que tenemos dos colecciones, una para colores y otra para lenguajes. Si seleccionamos la de color y clicamos en Dark, vemos cómo esa tarjeta pasa a ese modo oscuro. Si ahora, por ejemplo, nos vamos nuevamente a layer y seleccionamos el idioma inglés, vemos cómo todos los textos se traducen automáticamente. Y es porque hemos creado, tanto para los colores como para los textos, dos modos en cada una de las diferentes colecciones. Así que vamos a devolverlo al modo original, tanto a nivel de color como de lenguaje. Así que nos vamos ahora a local variables para abrir esta ventana emergente, donde tenemos aquí las dos colecciones, colores y lenguajes. En cuanto a la colección de lenguajes, únicamente tenemos variables de tipo string y dos modos, uno para el español y otro para el inglés, con ese mismo texto traducido a los dos idiomas. Si nos vamos ahora a la colección de colores, vemos también que tenemos únicamente variables de tipo color, con dos modos cada una y tenemos ahí el modo light y el modo dark. Cerramos esta ventana y vamos a por las interacciones para cambiar dinámicamente tanto el contenido como el color de la tarjeta. Para ello vamos al componente de la bandera de España y clicamos en la pestaña de Prototype. Le vamos a añadir una interacción. Esta interacción será con el evento en clic y vamos a añadir una acción, que es Set Variable Mode. Y vemos cómo podemos seleccionar tanto la colección como el modo de la colección. Hemos seleccionado la colección de lenguajes y el modo español. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la bandera de Reino Unido. Añadimos una interacción, añadimos una acción con el evento en clic, Set Variable Mode y vemos también ahí la colección de lenguajes con el modo de inglés. Y ahora sí que vamos a ver cómo podemos traducir el idioma de forma dinámica en el prototipo de la tarjeta. Pero para ello lo que necesitamos es insertar ambos componentes dentro de la tarjeta. Insertamos la bandera de España, insertamos la bandera también de Reino Unido. Volvemos a la pestaña de Diseño. Con las dos banderas seleccionadas creamos un frame. Simplemente esto es para posicionar y colocar correctamente estas dos banderas. Y vemos ahí que tenemos el frame 1 que podemos renombrar. Y ahora sí ya con el frame de car seleccionado nos vamos a la barra superior en la pestaña de Preview para que se nos abra esta ventana de visualización. La hacemos un poco más grande. Y si clicamos por ejemplo en la bandera de Reino Unido vemos como directamente todos los textos son traducidos al inglés. Tanto el título, la descripción, el texto del botón y si clicamos en la bandera de España volvemos a tener todos los textos al español y así sucesivamente. Cerramos la ventana emergente y ahora vamos a trabajar con el componente del Swift. Para ello arrastramos y seleccionamos estas dos opciones. Clicamos en la barra superior para crear un Component Set. Ahí lo estamos observando. Y lo que vamos a hacer aquí es por cada una de las propiedades le vamos a dar un valor booleano. Primero falso y después verdadero. Seleccionamos por ejemplo la propiedad como tal y modificamos el nombre de la propiedad a Modes. Seleccionamos la primera opción y como valor de la propiedad vamos a escribir falso. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es mediante una propiedad booleana pasar al modo oscuro. En cambio en esta segunda opción vamos a escribir true, es decir verdadero. Ya lo tendríamos y ahora lo que haremos es irnos a la pestaña de Prototype para crear una interacción. Esta interacción será conectar ambas variantes y añadir el Set Variable Mode. Ahí observamos como tenemos ese switch que hace referencia a esa propiedad booleana. Lo que vamos a hacer es además decirle que sea Smart Animate Easy In con 300 milisegundos y vamos a añadir una acción. Esa acción será el Set Variable Mode tal y como hemos hecho con las banderas. Nos aparece directamente aquí la conexión de Languages pero la cambiamos a Color y dejamos el modo Dark. Lo dejamos así, cerramos esta ventana y ahora haremos exactamente lo mismo pero de la variante 2 hacia la variante 1. Vemos como ese booleano está deshabilitado, hacemos la misma animación, clicamos para añadir la acción de Set Variable Mode, seleccionamos la colección de color y aquí sería el modo Light. Con esto ya lo tendríamos. Así que vamos a crear una instancia, nos vamos a Assets, arrastramos esa instancia dentro de la tarjeta, más o menos por donde las banderas, simplemente a modo de prueba y de esta manera ya podríamos cambiar dinámicamente el modo claro a oscuro. Clicamos en el Preview, ahí lo estamos observando, estamos en el modo claro y si clicamos pasamos directamente al modo oscuro. Si además clicamos en inglés vemos como ese texto se traduce dentro del modo oscuro y podemos ir cambiando dinámicamente todos los modos sin importar que esté en uno o en otro. Ahora estamos viendo algo y es que si clicamos vemos que primero se traslada el suite y después se hace el cambio. Esto lo vamos a solucionar para que quede mucho mejor nuevamente vamos a abrir la ventana emergente donde tenemos esas conexiones y lo que hacemos es seleccionar el Set Variable Mode y colocarlo justamente por aquí encima. De esta manera primero se hará el cambio de modo y después veremos cómo acaba la animación de este switch. Hacemos exactamente lo mismo para la otra conexión, seleccionamos Set Variable Mode y lo arrastramos hacia la parte superior. De esta manera lo que estamos consiguiendo es que primero se haga el cambio de color y después veamos esa animación como que se traslada de izquierda a derecha el puntero. Esto es mucho más realista. Muy bien, ya con esto tendríamos este prototipo mucho más funcional, realista e interactivo. Si te ha gustado, si quieres aprender más sobre Figma UX UI, te invito a que te suscribas a mi canal. ¡Chao!